Producción estadounidense del año 2020, la película Morbius fue una decepción para los seguidores del personaje de los cómics, de manera que quedaron tan insatisfechos, que intentaron convencer a su posible audiencia de que la boicotearan, no acudiendo a su visionado en cines, al no ser una película taquillera, sus creadores desistieron de hacer más partes, al menos de momento, mientras le intentan dar un giro al personaje, replanteándoselo para nuevas entregas, su rodaje para la pantalla grande, se llevó a cabo en dos países, en Inglaterra, con escenarios como Londres y Manchester y Estados Unidos, con localizaciones como Los Ángeles y Nueva York, pero pasa el tiempo y es la hora de su sinopsis que nos ha resumido Co-Pilot y en sus palabras dice así. La historia sigue al Dr. Michael Morbius, un científico brillante que sufre de una rara enfermedad sanguínea. En su búsqueda desesperada por encontrar una cura, realiza un experimento arriesgado que, aunque inicialmente parece exitoso, desata una oscura transformación en él. Morbius se convierte en un vampiro con habilidades extraordinarias, pero también con una insaciable sed de sangre. A medida que lucha por controlar sus nuevos poderes y su naturaleza sangrienta debe enfrentarse a las consecuencias de su transformación. Bastante extenso, así que vamos con la crítica que dice así, critica dos puntos. Spin-off, el medio especializado español mencionó que Morbius demuestra lo difícil que es hacer una buena película de superhéroes. Aunque la película sepa lo que quiere contar, carece del talento para hacerlo, falla en su cohesión y profundidad. Film Affinity destacó que Morbius parece una película de superhéroes antigua y obsoleta, similar a las que se hacían antes del universo cinematográfico de Marvel. También hablan mal de su dinamismo, considerándola lenta. Sensacine dijo de ella resumidamente que tiene fallos de ritmo y que es caótica pero que cumple para un género del que no se espera mucho. Por fin IG en España acusa a Sony de montar solo un escenario para seguir con su éxito de taquilla Spiderman, y que este no va a tener continuidad. Ha llegado la hora de cerrar este vídeo, volvemos de vacaciones y no garantizamos nada con respecto a la periodicidad de estos vídeos, intentaremos hacerlos al menos semanalmente, de ti también depende, te puedes suscribir, aunque sabemos que no lo harás, puedes compartir este vídeo, de lo cual ya hemos perdido toda esperanza y sobre todo si eres más gamer, también puedes jugar a cazar el pulgar arriba con tu ratón.